Aquí no hay una confrontación, y como lo hemos dicho durante años, ni una pugna por el poder. Aquí hay una lucha por poder vivir con dignidad, aquí hay una lucha por poder atender la emergencia, aquí tenemos una lucha por poder atender a los venezolanos, aquí tenemos una lucha por poder buscar los requerimientos y las herramientas para que no suframos no solamente por la emergencia, sino por el hambre que ya era creciente. Antes de la pandemia, tenemos la peor tragedia en Venezuela desde la Guerra Federal, sin duda alguna. En un momento de no guerra, en un momento de que la guerra fue en contra del ciudadano. Hoy con la pandemia debemos acelerar la tensión, y nadie está hablando de poner banderas, sino de colocarlas, lo que siempre hemos hecho, como lo hicimos desde el 5 de enero del 2019, y de diciembre cuando denunciamos la emergencia humanitaria en Venezuela, en el 2016, poner al venezolano, al ser humano, en el centro de nuestra política, como lo es y lo ha sido. Muchísimas gracias al equipo técnico que con mucho sacrificio, persecución, no solamente del personal de salud, también a los periodistas de lo que están informando en Venezuela, han sufrido para poder tener cifras, información, para contener la información, prevención, prevención, prevención. Pero también información, 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 información para poder nosotros contener esta emergencia. Vamos a hacer todo lo posible desde el Parlamento, vamos a hacer todo lo posible desde el despacho de la Presidencia, y de la Presidencia encargada para poner a disposición de Venezuela, no solamente la articulación necesaria para cubrir los equipos de protección personal, la dotación de gel alcolado, la dotación de hospitales, pero sabemos hoy que estamos en una institución de secuestro institucional. Estamos conscientes de esa institución, lo está el mundo también. Así que hoy todos a emplearnos a fondo para poder atender esta emergencia y colocar el debate precisamente en este maravilloso informe de requerimientos inmediatos que hace esta comisión preliminar y que vamos a distribuir no solamente a los venezolanos, a la prensa, sino también por supuesto a las multilaterales para poder enfocarnos en la masificación.